Música Seguimos desde el remate número 18 de la Estancia y Cabaña Cóndor. En este bloque vamos a ver la visión que tienen los productores de la región sur, específicamente de la provincia de Santa Cruz, para seguir produciendo con nuevas alternativas, con nuevas asociaciones y después la visión de lo que es la producción actual y el futuro del ovino para esta empresa. Excelencia y liderazgo en la raza merino, Estancia y Cabaña Los Manantiales, la más ganadora en lo que va del siglo XXI, Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. El sistema de las rurales santacruceñas y su mecanismo de financiamiento que viene a través de las cuotas sociales, como cualquier club, históricamente funcionó mal, o no eficientemente, por lo cual nunca se han tenido recursos suficientes para hacer las gestiones necesarias para hacer mantenimiento de instituciones y desarrollo productivo. Hace unos 10 años atrás, la FIAS, en la provincia, empezó a investigar algún mecanismo diferente y copiando la idea del Instituto del IPCBA, del Instituto de la Promoción de la Carne de Vacuna, sacaron las ideas básicas de ahí y se escribió un proyecto de ley para generar un mecanismo de contribución obligatoria de recursos que provendrían de la venta de la lana y de la hacienda vacuna y ovina que va a faena, para luego ir a una cuenta, para luego de recibir esos fondos a través de los agentes de retención o los frigoríficos y las empresas laneras para hacerlo de manera simple y más eficiente o eficaz, digamos, la cobranza de todos esos ingresos, volcarlos a planes de utilización para la mejora de la ganadería en la provincia y del mantenimiento de las instituciones, que en nuestro caso son 9 rurales, éramos 10, hace 10 años, ahora cayó una, somos 9, para los 600 y tantos productores que hay en la provincia. Se llama Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz y estuvo... la ley salió hace varios años porque lo curioso de esto es que la iniciativa avanzó más rápido de lo que se pensaba, se pasó por la legislatura y salió con dictamen favorable extremadamente rápido, pero luego por diversas razones tardamos muchos años en reglamentar esta ley y se reglamentó recién en el año 2018. Entonces desde el 2019 está en funcionamiento y se empezó de a poco haciendo una asamblea constituyente en diciembre del 2018, una asamblea ordinaria también en diciembre del 2018 en el Calafate, donde se definieron las primeras pautas, que era un consejo de representantes, que lo interesante ahí es que el consejo lo integran 17 representantes y los 17 están integrados por 9 rurales, o sea, todos los productores, la representación de todos los productores de la provincia, la federación, la FIAS, que la preside, y luego lo integra en el Consejo Agrario Provincial, lo integra el SENASA, lo integra el INTA, la Federación Agraria Argentina y la Cámara de Frigoríficos y además la legislatura de la provincia. Todos con titulares y suplentes serían como el... es el consejo de representantes que gobierna todo instituto. Y luego hay un comité ejecutivo, que sería como una comisión directiva, que la dirige, que somos siete. Ese comité también lo presiden los productores, siempre, los mandatos de dos años en cada caso, y el comité es el que tiene la obligación o la función de proponer los presupuestos, administrar, gestionar, hacer las asambleas necesarias, las reuniones necesarias, para definir en qué se van a utilizar estos fondos, los fondos recaudados. Los fondos recaudados o este presupuesto se pasa por la asamblea anual del Consejo de Representantes, una vez por año, y ahí se define la política para el año y la tasa contributiva, si se quiere, que este año para el 2020 quedó en el 0,4% de las ventas, sobre los pesos de cada factura de venta, y estimamos juntar algo así como entre 12 y 14 millones de pesos. La ley también dice que la mitad vuelve a las rurales, entonces hay que repartirlo proporcionalmente a las rurales, pero se reparte con proyectos detrás, o sea, no son fondos perdidos, sino que tiene que haber una razón de ser, y varias rurales han optado por poner sus instalaciones en óptimas condiciones, le hace reformar salones, baños, pintar, por no levantarlos de los estados donde estaban, con muchas dificultades, con las que se vienen arrastrando desde hace muchos años, otras para pagar gastos de funcionamiento de las rurales, y otra parte para este proyecto productivo en sí. Y ahí tenemos un abanico de cosas que pasa por el aprovechamiento del recurso del guanaco, que hay que desarrollarlo para hacer un equilibrio, un complemento de la actividad en la provincia, y después tratar de financiar muchas actividades técnicas, proyectos técnicos que se están llevando a cabo, o que antes se llevaban a cabo con el INTA, con el SENASA, o con el Consejo Horario, donde habían recursos y que ahora no los tienen, que vamos a pasar a financiar nosotros buena parte de esas cosas, todo en aras de buscar un equilibrio productivo de mínima, y un desarrollo, un crecimiento de un 20 o un 30% de lo que tenemos actualmente a lo largo de 10, 15 años, que es lo que visualizamos, que es tangible, cuando se hace con planes de largo plazo y con recursos detrás, que es lo que nunca hemos tenido. Yo soy Agustín Dranowski, soy gerente general del grupo Compañía de Tierras en Argentina, incluye las estancias de la Patagonia y el frigorífico Faymali, y la estancia en Buenos Aires. Hace más de 17 años que estoy trabajando en el sector, este es el primer vínculo que tengo con el sector ovino, así que de alguna manera estoy aprendiendo, conociendo la forma de trabajar, viendo las similitudes que hay con el sector vacuno, que es el que más experiencia tengo, pero la verdad que disfrutando, porque veo que es un sector que tiene potencial, que por lo menos en las estancias donde nosotros operamos, la gente ve que hay posibilidades de crecer, de aumentar la producción, también hay algunas cuestiones más relacionadas con el negocio, que el año pasado complicó un poco la comercialización, pero en general estamos viendo que el sector ovino es un sector que tiene potencial y que en el mundo, por ejemplo, la carne es demandada y la lana de Argentina está bien posicionada. Esta es la primera experiencia que tengo en Patagonia, venía trabajando más en lo que es provincia de Buenos Aires, Pampa Húmeda, Entre Ríos, así que también es el primer contacto con la Patagonia y con su gente. Son otras escalas de trabajo, la forma de trabajar es distinta porque la escala también es totalmente distinta, es decir, la superficie que se necesita para desarrollar la actividad es muy distinta a la que se necesita en Pampa Húmeda. Entonces también los tiempos y la demanda que tiene el negocio es un aprendizaje. La verdad que encantado de colaborar con todo lo que se pueda para el sector, creo que digamos como empresa y más siendo una empresa importante en el país que genera puestos de trabajo, que viene continuamente invirtiendo en lugares donde a veces uno se va quedando solo, porque hay muchos campos que me ha tocado visitar y que los vecinos por cuestiones de escala, por cuestiones de rentabilidad, van bajando la cortina. Entonces creo que si bien hay potencial en el sector para aumentar la producción, tanto de carne como de lana, y es necesario porque tenemos frigoríficos que tienen capacidad instalada, como en nuestro caso Faimal, y que hay posibilidades de faenar más de lo que estamos faenando, creo que tenemos que hacer un trabajo en conjunto entre todos los productores, entre el gobierno, entre la industria, y tratar de ver cómo podemos hacer crecer la torta y que sea un sector pujante y que aproveche el potencial que tiene, no solo acá en Argentina, sino en el mundo. Hemos llegado al final de lo que fue este segundo programa especial de Patagonia Sur Sur, desde el remate número 18 de la estancia y cabaña Cóndor. Queremos agradecer a todos sus directivos, a toda su gente y a todas las personas que nos dieron los testimonios para lograr hacer el programa que es Patagonia Sur Sur. La próxima semana vamos a cruzar la frontera, vamos a ir a Chile, estaremos en Punta Arenas, en Azogama. Como siempre les digo, hasta la semana que viene. ¡Gracias!